La verdad es que yo sigo y nunca voy a parar Porque si yo paro es como si me voy a suicidar Entiendes lo que digo, lo que digo es la verdad Porque cuando yo pienso voy a improvisar Mi mente es como una librería lleno de voces y líricas Que yo he escuchado en toda mi vida Así que no me menciones y no me critiques Porque no me conoces y no sabes a dónde yo voy a terminar Terminaré en el infierno, pero moriré feliz Y si yo voy al cielo, es porque yo no lo aprendí Entiendes, estos son mis pensamientos Nadie me para a mí, porque yo sigo en mi camino Me está texteando, por eso de la pista el volumen está bajando Pero eso no me impacta a mí, porque yo sigo como la verdad Mira tú sabes que yo sigo y no voy a parar Porque si paro es como si me voy a suicidar Voy a saltar de un edificio para el suelo Como si estuviera limpiando ventanas, pero no por un sueldo Entiendes, así que yo sigo caminando en el camino de la vida Algunos dicen que lo mío no es de verdad Porque no tengo un productor o alguien que pueda promocionar Pero eso no me importa porque soy independiente Y ahí mi escolta está en la calle Y yo improviso en las esquinas, en las bodegas Y hasta también en las lavanderías Porque yo soy de corazón Y mira mi collar Cabezón Liberales Freestyle improvisando Tengo la flauta o en la jungla Yo me encuentro, no me entienden ¿Por qué no preguntan antes de criticar? Porque yo siempre estoy fresco A veces no me baño porque no estoy contento ¿Qué? Yo si digo la verdad No solamente escribo algo que te haga a ti bailar Yo escribo algo que te haga a ti pensar Para que en el futuro puedas progresar Oh shit, me equivoqué Pero no importa porque yo sigo en la mía Las palabras que yo ocupo Si son improvisadas de la mente mía No son de otros porque yo no me copio Yo soy el verdadero oso Porque yo siempre estoy quemando los árboles Tú me entiendes, piensa bien Liberales te quiere liberar Así que escuche mi mensaje que te puede ayudar Como yo estaba diciendo Yo no escribo algo que solamente te hace bailar Yo escribo algo que también te hace a ti pensar Que en el futuro te puede ayudar Te puede ayudar Liberales improvisando Así que ponte a escuchar Que estas son las clases Yo no soy el maestro Otra vez me están texteando Pero yo no les contesto Yo sigo en la mía La pista regresa como si fuera la shorty mía Así que yo sigo escupiendo Como si fuera una serpiente del medio centro Y ya rato